¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias, Maestro Gerardo, buenas noches, distinguido público. Dos superestrellas fueron los invitados de esta noche. Una pertenece al universo de la música, pero para comenzar, una artista a quien conozco prácticamente desde sus comienzos. ¿Talentosa? No. Talentosísima, pero siempre su vida privada está dando que hablar. En el último tiempo las cosas no fueron fáciles para nada para ella. Pero gracias a su aguerrido espíritu, siempre sale adelante. Vamos a recibir con un aplauso a la superestrella, Alejandra Guzmán. Gracias, Alejandra. Ahí hay aplauso, ahí hay cariño. ¡Claro! Ahí te están diciendo muchas cosas y además deme un tono para decir. Que los cumplan feliz. Ay, gracias. Que los cumplan feliz. Cumpleaños, Alejandra. Cumpleaños. Cumpleaños feliz. A las damas no se les pregunta la edad y los caballeros no tenemos memoria. Así que asiento nomás. Así es. Solamente felicitarte por este cumpleaños. Es un placer estar aquí este día que celebro tantos años, pero de celebrar que estoy viva, de celebrar que estoy bien, que estoy saludable, que me dan chance otra vez de seguir adelante con mi rock and roll y con mi música. Veinte años ya en la escena. Yo te conozco desde los comienzos. ¿Te acuerdas que vine yo aquí? Y me decías, tú eres buena para dirigir, a ver si... Eras buena para animar, eras buena para cantar, eras buena para actuar. Después tuviste problemas de adicciones, saliste de la adicción, volviste a caer en la adicción, saliste nuevamente, tuviste un cáncer, saliste de ese cáncer, tuviste una pérdida de un bebé, te destruyó el alma, saliste adelante, tuviste pérdidas de amores, muchas, saliste adelante, tuviste otro cáncer, volviste a salir adelante, pero es que tu vida ha estado plagada de problemas y ahora hace pocos días, tu vida estuvo seriamente en peligro. Sí, hace tres meses exactamente, don Francisco, yo la verdad no me esperaba esto, yo no sé si pequé de vanidad, pero en realidad yo creí en una persona, me engañó, me mintió, en mi cuerpo, yo tuve una infección durante seis meses, entonces tenía muchos riesgos. Sí, yo, 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 cuando estaba en Miami me hicieron una prueba, una resonancia magnética y yo me fui a Londres a hacer este disco sin saber lo que era, que era una gran infección, entonces cuando yo estuve en Londres grabando, me entraban unos dolores espantosos en la espalda, tenía como bolas aquí y sudaba en la noche, total que yo llegué al hospital el día que terminé de grabar y hay algunos gritos. ¿Grabaste con dolores? Sí, con mucho dolor, pero el dolor es un buen bálsamo para cantar bonito, la verdad. ¿Sí? Sí, esto es más del dolor emocional, es más físico, ¿no? En realidad este, yo nunca había parado un proyecto, lo estoy retomando después de, desde octubre, porque en octubre tuve que internarme, me tuvieron 16 días con vancomicina, que con un catéter al corazón, porque era muy fuerte, para matar la bacteria. ¿Pero qué te metieron en el cuerpo? Pues no lo sabe ni nadie. ¿Los médicos no saben? Encontraron una fábrica donde lo hacían clandestina, donde hacían estos plásticos con lo que se hacen las cajas de los CDs y con acetona, entonces, en realidad hay muchos casos, antes que el mío y después, porque yo abrí la boca. Yo no puedo dejar que le hagan esto a los demás. Ya me pasó a mí y yo estuve a punto de quedarme o muerta o paralítica o... yo tenía muchos riesgos que... Porque si esto llegaba a los nervios, quedabas paralítica. Ya no puedo caminar y si se va al cerebro también te da una embolia, te quedas en coma, ¿no? O sea, es algo muy serio. O sea, la gente que hizo esto lo hizo contra la ley. Pues sí, porque no tienen permisos, porque no tienen salubridad, no tienen sanidad. Entonces, cuando yo pasé por esto, no lo sabía, no estaba consciente de lo que era. Hasta que llegué a México y yo le tuve que rogar al doctor para que me operara porque nadie quería arriesgarse. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque nadie sabía qué es lo que había. Entonces, me quitaron tejidos con músculo, con ligamentos, porque todo emigra. Eso que entró a mi cuerpo, mi cuerpo no lo aceptó. Hizo cápsulas y se defendió hasta el final. Pero en unos juegos que me subí yo en Orlando, ahí explotó una de esas bacterias, esa bola con bacterias. Y se fue para toda mi grasa, se fue a vivir a donde pudo. ¿Y eso te dio fiebre? ¿Te desmayaste? Me daba fiebre, sudaba mucho, tenía unos dolores espantosos. Acabé en Londres, de Londres me mandaron a Miami. En Miami estuve en Mount Sinai un día. Luego me dieron medicinas y yo reaccioné. Y al final, después de un mes, volvió otra vez el dolor. ¿Tuviste alguna vez miedo de morir? Sí, sí. A mí, cuando me lo dijo el doctor, lo serio que estaba esto, perdí la fe, perdí la esperanza. No sabía qué iba a pasar conmigo. Y cada vez que pasaba el tiempo, pues era más peligroso, ¿no? Entonces, yo la verdad le agradezco mucho a Dios que me haya rodeado también de amor. Porque los fans y la gente que me quiere me demostró que estaba conmigo. Y yo entré al quirófano tranquila y en paz, meditando, hablándole a esta cosa dentro de mi cuerpo, diciéndole, tú no eres de aquí, tú te tienes que ir. Pero gracias a Dios estoy aquí, don Francisco, después de muchas cosas que he logrado sobrevivir y pasar. Pero es porque amo la vida. Porque la vida me ha entregado cosas que no puedo dejar, como mi música, como mis fans, como mi hija, como mi familia.